Informaciones en contacto.fidigo.com Estamos de regreso en este día de verano, hoy lunes 16 de enero, es un buen momento para ponerse en forma, para aquellos que quieren prepararse, los que quieren tener un buen estado físico, los que quieren trabajar, Fit Club es esencialmente lo que estabas esperando para este verano, gimnasio de electroestimulación muscular, donde a través de un chaleco y bandas que emiten estímulos eléctricos vas a poder bajar de peso, vas a poder genificar, reducir celulitis, todo en solo una a dos sesiones de 25 minutos por semana, tú puedes lograr los objetivos que estás buscando siempre con la ayuda personalizada de su equipo de profesores y kinesiólogos, visítalos en fitclub.cl, es su página web o en su fanpage Fit Club, sede de concepción, puedes ahí consultar por los planes Fit Club para que te animes a vivir la evolución del entrenamiento. QV Algo que nos tienen muy contentos es que hemos iniciado durante este verano un ciclo para poder conocer distintos emprendedores de nuestra vida, nuestra región. Principalmente poder saber cómo trabaja.